Muy buenas a todos equipos, soy Mario Zobo de Link for Football y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar la nueva colección Spectra Mode de Adidas Más concretamente, las Adidas X18.3 FG Bueno, después de esto, vamos a analizar el producto La bota de fútbol X18.3 está pensada para utilizar en césped natural seco. Si tenemos que describir esta bota con un adjetivo sería velocidad. Esta bota de fútbol presenta una silueta minimalista concebida para ofrecerte la máxima velocidad. La parte superior de la malla ligera con diseño de caña baja se adapta al pie como un guante y te proporciona un ajuste seguro. La suela cuenta con dos tipos de tacos que te aportan una mayor aceleración y estabilidad en campos de césped natural seco. La parte superior de malla ligera de doble capa te ofrece una mayor comodidad y un toque más preciso de la pelota. Su panel de caña baja Cloud Collar en la zona del tobillo proporciona mayor estabilidad y sujección. La estructura flexible y ajustada te ofrece una sujección adaptable, un confort ligero y te permite calzarte con facilidad. Por otro lado, la suela ligera de TPU te ofrece el equilibrio perfecto entre velocidad y tracción. Los tacos en forma de punta de flecha en el antepié y los tacos redondeados en el talón te permiten realizar cambios de dirección rápidos en campos de césped natural seco. Si quieres hacerte con esta bota al mejor precio y calidad visita la página web de Soccer Sports Ibérica, te dejamos su enlace directo en la descripción del vídeo. Además, si metes el código LIVING FORCE FOOTBALL en cualquiera de tus compras tendrás beneficios exclusivos por venir de nuestra parte. Realizan envíos a toda España gratis con la compra de casi cualquier producto. ¡Gracias por ver el video!